Hola a todos. Gracias por unirte a mí en el taller de Alan Block para aprender sobre lo que se necesita para construir con éxito tu proyecto de muro de contención de Alan Block. Hoy te guiaré a través de cómo construir una esquina interior como parte de tu muro de contención. Siempre recomendamos las curvas sobre las esquinas, pero si las condiciones del sitio lo requieren, tenemos pasos que puedes seguir para construir muros con esquinas de manera exitosa. Consulta nuestros otros vídeos sobre cómo instalar una trinchera base y un curso base adecuados, ya que estos pasos serán aplicables. Así que echemos un vistazo al diseño aquí en el taller para mostrarte cómo se hace. Por ejemplo, hoy sólo mostraré la colocación de cómo construir una esquina interior usando bloques clásicos AB en nuestro taller. No mostraré el relleno en esta primera parte, pero sí incluiré la colocación de geogrilla. Antes de comenzar y para que estés al tanto, uno de los labios superiores de cada curso deberá ser marcado y retirado para construir una esquina interior correctamente. Para obtener detalles completos de instalación, consulta nuestros manuales de instalación en iamblock.com. Lo que tengo aquí son dos bloques clásicos AB colocados para crear una esquina de 90 grados. He marcado el área que necesitará ser retirada para acomodar el apilamiento del próximo curso. Salgamos afuera, utilizando una sierra con una hoja de diamante o un cincel, vamos a retirar este labio elevado del bloque para formar una superficie nivelada suave. Una vez completado, lo colocaremos perpendicular al otro bloque clásico AB. Este es el único tipo de aplicación donde retiramos los labios de los bloques. Luego, utilizando bloques adicionales, construirías hacia afuera desde la esquina para el primer curso de tu muro. Asegúrate de nivelar los bloques en ambas direcciones cuando trabajes en una base preparada. Para el siguiente curso, colocarás un bloque clásico AB sobre el bloque con el labio retirado, como esto. Luego añadirás otro bloque clásico AB completo, colocado para formar la esquina. Repetirías este diseño para cada curso según sea necesario, alternando la dirección del bloque con el labio retirado. Se requiere relleno y compactación. Pero solo estoy mostrando el diseño y modificando los bloques. Entonces, ¿qué sucede si tu muro necesita refuerzo de geogrilla en el primer curso? Cuando uses una gran geogrilla en rollo, corta secciones de geogrilla a las longitudes especificadas para el proyecto. Coloca el borde cortado de la geogrilla, la dirección de la máquina o del rollo, ajustado contra la parte posterior del labio frontal elevado del bloque. Debe extenderse más allá de la esquina en un 25% de la altura total del muro, con su posición detrás del muro en la zona reforzada. Clava según sea necesario. Para el otro lado de la esquina, comienza la geogrilla contra esta área extendida de la geogrilla y contra los labios delanteros elevados de los bloques, y posicionala en la zona reforzada para reforzar toda el área de la esquina y el primer curso. Continúa este proceso según sea necesario para cursos adicionales alternando la dirección de la geogrilla. Cuando uses una gran geogrilla en rollo comercial, como he mostrado, asegúrate de estar al tanto de la dirección de fuerza adecuada de la geogrilla que estás usando. Contacta a tu proveedor de materiales para obtener ayuda. La dirección de fuerza de la geogrilla siempre va hacia la ladera, que es perpendicular a la cara del muro. Si se instala incorrectamente, la geogrilla solo tendrá aproximadamente la mitad de la fuerza necesaria. Este es el error más común durante la instalación. Entonces, lo siguiente que mostraré aquí en el taller es la tapa. Supongamos que el muro está terminado, la geogrilla está instalada correctamente y esta es la parte superior del muro. Para crear una tapa con un aspecto acabado personalizado, necesitamos cortar dos bloques en un ángulo de 45 grados. Luego puedo colocar las tapas cortadas para terminar la esquina. Luego se instalan tapas adicionales hacia abajo en el muro. Todo se asegura en su lugar con un adhesivo de concreto flexible. Entonces, resumamos lo que hemos aprendido. Para las esquinas interiores, se utilizan bloques de tamaño clásico AB con un bloque por curso que necesitará una porción del labio frontal retirado para permitir la colocación del próximo curso. Instala el primer curso hacia afuera en ambas direcciones desde la esquina. Una vez que la base esté nivelada, coloca cada bloque hacia abajo en el muro en ambas direcciones. Luego, utilizando roca de muro, llena los núcleos del bloque detrás del bloque 300 milímetros y rellena con suelos aprobados en el sitio. Rastrilla la parte superior de los bloques y luego compacta tu base con un compactador de placa mecánica, al menos dos pasadas detrás de los bloques. Si necesitas usar geogrilla, deberá instalarse en cada otro curso. Cuando uses geogrilla de rollo comercial grande, cortala a la longitud adecuada e instálala desde el labio del bloque hacia atrás en la zona reforzada y posiciónala para que sobresalga de la esquina en un 25% de la altura del muro. Asegúrate de estar al tanto de la dirección de fuerza adecuada de la geogrilla que estás utilizando. Ponte en contacto con tu proveedor de materiales para obtener ayuda. La dirección de fuerza de la geogrilla va hacia la ladera, que es perpendicular a la cara del muro. Si se instala incorrectamente, la geogrilla solo tendrá aproximadamente la mitad de la fuerza necesaria. Este es el error más común durante la instalación. Luego, coloca las siguientes secciones de geogrilla de manera que corran perpendicularmente en la otra dirección por el muro, comenzando contra el área extendida de la geogrilla hacia abajo por el muro y contra los labios de los bloques para reforzar toda el área de la esquina. Instala el próximo curso de bloques con dos bloques clásicos AB creando la esquina. Un bloque será modificado nuevamente en el lado opuesto con parte del labio retirado. Nivela cada bloque hacia abajo en el muro en ambas direcciones. Luego, llena los núcleos de los bloques con roca de muro, detrás del bloque a 300 milímetros, y rellena con suelos aprobados en el sitio. Rastrilla la parte superior de los bloques para limpiarlos. Comenzando en el segundo curso, compacta sobre los bloques y luego detrás de los bloques con un compactador de placa mecánica, al menos dos pasadas. Se necesitará geogrilla en este próximo curso, justo en la dirección inversa del primer curso. Haz que se extienda un 25% más allá de la esquina, luego coloca el siguiente conjunto de geogrilla corriendo perpendicularmente por la pared opuesta. Asegúrate de que esté instalado en la dirección de fuerza adecuada, que siempre es hacia la ladera. Continúa este proceso hasta la parte superior del muro con geogrilla en cada otro curso, como se muestra en los planos aprobados. En la parte superior del muro, puedes usar mantillo, roca, adoquines o suelo para terminar, utilizando el labio frontal elevado como borde. También puedes rematar tu muro con capstones de ave. Necesitarás modificar dos tapas de ave cortándolas en un ángulo de 45 grados, luego colocándolas en la parte superior del muro en la esquina. Instala tapas adicionales a lo largo de las paredes utilizando un adhesivo de construcción de alta resistencia para asegurar todas las tapas en su lugar. Las aplicaciones de esquinas y los muros de contención de Alan Block requieren tiempo y habilidad adicionales, por lo que es importante seguir estos pasos de instalación. Si tu diseño requiere esquinas, ya conoces los pasos que debes seguir para un muro con esquinas estructuralmente sólido. Asegúrate de ver nuestro vídeo sobre la instalación de curvas como una alternativa también. ¡Feliz construcción! ¡Siempre mejor! ¡Siempre Alan Block!